En la región andina de Bolivia vive el picaflor, esa divinuta ave que llega como un pequeño proyectil, dejando a su paso un rastro de belleza y hermosura. El charango trata de arrancarle su vuelo y algunas proezas de este acróbata del aire, en esta manera. El charango trata de arrancarle su vuelo y algunas proezas de este acróbata del aire. El charango trata de arrancarle su vuelo y algunas proezas de este acróbata del aire. El charango trata de arrancarle su vuelo y algunas proezas de este acróbata del aire.